El camino angosto y el camino ancho, una parte del sermón del monte. Esto es lo que Jesús le dijo a la gente en el sermón que dio en el monte. Vayan a través de la puerta angosta. La puerta ancha y el camino ancho terminan en desesperación. Muchos van por este camino porque parece ser más fácil. El camino que conduce a la vida es angosto. Y este es el camino. Solo unos pocos son capaces de encontrarlo.